Nunca más sentirás dolor en el cuerpo tomando este batido. Si padeces de dolores en las articulaciones son demasiados para ti, tranquila que solo necesitas consumir este batido. Tómalo por dos meses y podrás reconstruir tus cartílagos, desinflamar articulaciones y fortalecer tus rodillas. Si en verdad quieres acabar con esos molestos olores en las rodillas y fortalecerlas, este batido es la solución. Antes de continuar, saber de dónde nos ves y de qué país y también conocer tu nombre para el día de mañana, enviarte nuestros saludos para el siguiente video. Por el día de hoy enviamos nuestros más cordiales saludos a Lucía Narváez quien nos ve desde Honduras y para Lupe Espinosa quien nos ve desde Colombia. Gracias por ver y compartir siempre nuestros videos. Ahora sí, continuemos. Si deseas prevenir este tipo de dolencias, lo ideal será tomar de este batido dos a tres veces por semana. Y para prepararlo solo necesitarás cuatro ingredientes. Piña, avena, canela y miel de abeja. La piña contiene bromelina que posee propiedades antiinflamatorias. Es capaz de proporcionar alivio del dolor para las personas con artritis inflamatoria. La avena, por su parte, posee propiedades antiinflamatorias. Y gracias a su elevado índice de tiamina y otras vitaminas del grupo B, la canela posee propiedades antioxidantes y caloríficas, que es ideal para tratar enfermedades como la artrosis, osteoartrosis. Esto, debido a sus propiedades sanadoras y la miel, reduce la degeneración ósea. Sus propiedades naturales combaten muy efectivamente todo tipo de dolor articular. ¿Cuáles son? Toma nota. Ingredientes. Media piña, media taza de avena entera o molida, una banana bien madura, una cucharada de miel de abeja y 300 mililitros de agua y una rajita de canela. Bien, ahora procedemos con la preparación de este poderoso batido que promete acabar con esos dolores en el cuerpo. Dolencias que afectan directamente nuestras articulaciones. ¿Cómo se hace este poderoso batido? Para que aprendas a preparar forma correcta y que te funcione de la mejor manera, coloca cada uno de los ingredientes en el vaso de la licuadora, incluyendo la miel de abeja. Y comienza a procesar. Y listos. Sírvete en un vaso y disfruta de los asombrosos beneficios de esta bebida. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita feliz para saber que nos acompañaste hasta el final. Comparte este video, dale like y no olvides suscribirte para que así no te pierdas ningún video interesante en salud, tips de moda, belleza, cuidados del hogar y mucho más. Nos vemos. Hasta la próxima.